Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción Tanto que te la das de campeón, cuando te necesitaba Dice tu peor versión Sabí, baby, hace rato que yo debí botarse gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipo como tú Pa' tipo como tú A ti te queda grande, por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, malvique, trague, trague, malvique Yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni que suplique Entendí que no es culpa mía que te critiquen Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de decir a la juega, con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda Te creíste que me heriste y me volviste madura Las mujeres ya no lloran, las mujeres factura Tienes un nombre de personas buenas, claramente no es como suena Tienes un nombre de personas buenas, claramente es igualita que tú A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú Uh, uh, uh Uh, uh, uh A quien tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una loma como yo no es patipa como tú Uh, 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 uh Patipa como tú Uh, 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 uh Oh, yeah Oh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh ¡Gracias!